hoy le voy a hacer un blog así que bienvenido a un blog este perdón que todavía estoy peleando tremendo que tremendo catarro chica no sé qué es lo que me trae el día voy a hacer vamos a ir a hacer las uñas de la niña después de ahí este ahora tenemos que ir al al este cómo se llama ahora dealer para para arreglar algo de mi esposo recoger el carro de mi esposo y después de ahí pues tengo que ir a llevar a mi niña a hacer las uñas y después de ahí quizá nos vayamos para home goods que quiero ver qué encuentro para yarda y pues si eso vamos a pasar el día juntas que le parece que le parece que estén conmigo y nos vemos pronto estos son los outfits de hoy para estar corriendo mira casi no tengo un montón un poquito maquillaje pero tampoco tanto y mi nena se va a hacer las uñas para la escuela estamos en tenis sweats y nos vamos para la calle bye miren la tacita hermosa que me dio mi mi nieta abuelita abuelita bonita me tomé mi té anoche bien porque este catarro me tiene mal chica me tiene mal me tomé un beso en esta hora así que vamos a ver si me me alivia eso no nos vamos vamos a hoy éste de la próxima vez de la dirección de la dirección vamos por ahí a llevar la guagua esta es la mía y esta la de él o no esta no es la de él esta está vamos a cambiar la palabra yo le enseño la de ella mismo es así mismito pero es en qué color azul marino azul marino pero él es lo mismo tiene que echarle patrario nuestro ahí dentro que pongamos bien qué posición que posee eso mira qué linda esto es una que es una mazda la una mazda mira qué linda es por si están interesados buscando carro nuevo lo único que no me gusta es que tiene esto aquí adentro y para mí que la gente que le gusta robar se pueden creer que es una tableta o algo y se la quieren se la llevan entonces esa ya es el carro de mi hijo pero esta es la mazda tiene tres asientos es la mismita que él tiene pero en un diferente color bueno ya verán yo le enseño la de ella y bonita mira que lindo y yo me puse esta gafita que la tenía en el carro y hace tiempito que ni me acordaba que las tenía eso me gustan porque puedo ver están claritas o sea puedo ver pero me da me da un poquito de de luz sí y como todo será amarillito bien lindo so vamos nos vemos mira qué linda la iglesia la catedral de norc por si la han escuchado está la famosa catedral qué belleza y y y y y y chicas yo le iba a hacer un vídeo hoy bien fun bien divertido según yo quería pero yo creo que es que me gusta la boca de mi esposo pero de verdad que estoy súper enferma hoy súper enferma yo no sé para dónde yo iba cuando yo pensaba que yo iba pero vamos a ver vamos a ver qué pasa hermosa mía tesoro mío mi eighth grader mira mi cosa mocha era chica la primera vez que uso mi carterita bueno no la primera vez hoy los otros días pero antes que le enseñe de que hay súper chiquitita pero está tan linda y ya estamos la agua de mi esposo ustedes ven que casi la misma pero están haciendo el chequeo la agua en la misma pero como que más oscura esta es más linda esta es más linda esta es más linda jajaja y es lo mismo la misma vamos para el car wash y ahora para el car wash mira se puede andar en un carro sucio no por qué por qué no mhm tú sabes como yo soy mi casa tiene siempre de tal cosa si abra el ojo eh abra el ojo que te dejo tuerto valga jajaja 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 divertidísimo en el car wash pero es más nada esperando que la ve la guagua estoy hablando de tomar salto para mi amor hija dejo jajaja 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 jajajaja el acaso el acaso el acaso ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Yes! No, 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 no. Vamos a ponerlo. ¡Suscríbete! I need one of these. Four... Let's see over here. I need that 8x10. oh mira qué lindo están estos how cute are these qué lindo yes baby i'm right over here ay me encantaron estos este este y esta así how cute are these estos son 150 oh my gosh mira esta really mira que lindo esto el castillo ok esto está a 16.99 esto está lindo hold that hold that oh this is cute $15 here white accessories white accessories ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Suscríbete! ¡Feliz, reciclada! ¡Feliz, reciclada! Es un video, recién los videos ¡Suscríbete! ¡Feliz, reciclada! ¡Feliz! Tengo que enseñarles... ¡Mira que linda! Y yo creo que están a buen peso 12.99 de Markestaur miren que bonita, todas las pelos que tienen tan bellas bello, bello, bello para que vean lo que hay miren que chulería todo para afuera super linda y mirad esta que está aquí esos son los colores que está buscando yo no quiero hacer algo así tan 24 pesos, tan linda ya, ya no quiero adentro, más lindecito miren esta que está aquí miren esta que linda super linda esta no quiero hacer esto, yo hice esto una vez al año miren que bonita y este precio es $2.99 super linda miren que linda super tan linda tan hábil tanào kit que sientes tan 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 c linda así sea große Mira que lindo esto La vida es buena Mira que es eso Sí Ah, come on man, you can't miss that Go for it Tienen este, Life is good Y tienen el verdecito allá No, mira el de la Coca-Cola Verdecito Oye el de la Coca-Cola Uy, la Coca-Cola está lindo Sí Coca-Cola tiene un montón diferente Mira Cute En esto yo tenía que sacarla esto Miren que lindo Pero este set Qué cosa más de una Sí, están en azul Mira el flamingo ese que está ahí arriba Mira que linda Esta otra Mira que linda Life is good Y este se me está gustando Me está trayendo los ojos Al frente de la casa Pero se lo llevan Se llevan hasta los Cabo de la Cruz That is so cute Mira esto He's so cute Mira 5.99 Me voy a llevar esto Cute Pero tienen todo para jugar Todo el juego Mira que belleza Mira este otro Oh my gosh It's just blue I don't want blue Y acá lo vamos a ir Y colorín colorado Este cuento se ha jodido Oíste Aquí llevo un montón de cositas Y mira dónde va el don Con el regalo del de El día de los padres Le dije ok Regalo de los padres Happy Father's Day Te lo merece El mejor papá del mundo Te lo merece El mejor papá del mundo Gracias Y ahora creo que Te voy a meter todo esto aquí Vamos a ver Chica cuando llegué a la casa Déjenme explicarle una cosa Yo tenía todas las intenciones Todas las buenas intenciones De hacer un vlog A ustedes completo De día Todo el día Creo que le hice Bastante bien el trabajo Pero ¿Qué es lo que pasa? Que estoy Súper Como yo te digo Estoy tratando de aguantarme Para Mira yo no sé ni como yo me veo Ahora yo estoy Yo pareco que Mira Me trepé el pelo Ustedes me vieron Con el pelo bien suelto Bien chic No Este Mira Este bien chic y todo Me entré a Target A Not Target A TJ Maxx Y fue De Yo estaba como en un 8 Bajé como a un 3 Ahora mismo estoy como un 3 Me siento caliente Parece que me va a dar fiebre Definitivamente estoy peleando una infección Porque estoy Ustedes saben Toda Toda persona ha cogido un catarro El flema me está saliendo un color amarillo verde Eso definitivamente estoy peleando una infección So Este Cuando llegue a la casa Lo que voy a hacer es que le voy a enseñar lo que compré Algo bien así Bien You know Suavecito Y después me voy a tomar medicamento Y yo me voy a acostar Así que Le voy a tapar No el vlog No creo que le pare el vlog Comprar botella más grande de aquí Mira En el mundo Tengo Lo siento Lo pruebo Ay chicas Estoy mal Este Mira Yo sabía que se iba a llenar este banco así Mira como están esos carros Mira como está esto aquí No como que No 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 Es aquí o en otro Mira vaya como está Esta la línea del banco Que cosa más loca Pero están llenando Creo que están llenando este Si So Después lo abren ya mismo Anyways chicas Este So ya voy a ir a la casa Le voy a enseñar todo Y quizá Quizá le haga un vlog del weekend entero Porque quisiera enseñarle a ustedes como 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 Se ve lo que yo compré para la yarda So quizá en vez de hacerle un vlog de un solo día Pues le hago el vlog del weekend Quizá Vamos a ver Lo que me salga Así que nos vemos cuando lleguemos a la casa Y para Acomodar Para completar el otro chicho Este Una blueberry donut Chicas Si no han probado la blueberry donut De Dunkin Donuts Tienen que probarla Súper deliciosa Y Pues Nada más para balancear Un Matcha Latte Este De Dunkin Donuts Um Que tengo aquí ahora Tengo unos cuantos veditos buenos que vienen ahora En el haul Este Este Bueno ya vieron este Este vlog Este Le voy a Después del próximo video Creo que le voy a hacer Este El haul Y después le voy a hacer ¿Cómo me preparo para un barbecue Para la fiesta de 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 octavo De grabación de mi hija? Eso Ese viene después de esto Así que si no se han suscribido No se vayan antes de suscribirse Para que no se lo pierdan Para que nadie se lo cuente Ok So Nos vemos ya mismo También chicas Antes que se me olvide Este Mandamos a buscar Este Tent De Amazon Cuando haga El video del barbecue Pues ya lo verán puesto Y ustedes Y yo les dejo saber Si creo que es Este Si está bueno por el precio Costó doscientos y pico Pero esto es algo que Pues que ustedes se va You know Yo creo que para mí Especialmente que me gusta hacer actividades Siempre es necesario Pero Como con todo Hay que sacarlo De De la yarda Porque si no Se desbarata con el viento Dependiendo de como De donde vive Si la lluvia mucho Si hay geo No lo dejen afuera Porque lo dañan Yo he dañado como tres Pero este Nos prometimos Que siempre que lo usemos Lo vamos a sacar Y Es negro Eso me gusta Porque va a ser neutral Y va a caer con todo So Mira donde tengo el perro Aquí Tengo que poner la silla aquí Porque se me va para allá Y no lo quiero en el comedor Ustedes ven que En el espejo por allá Así es el comedor Yo pongo la silla aquí Porque no tengo un gay Y ahí él está acostado Porque está Enfermito Y está viejito Hey buddy You old El mal te tengo que ir para el vet Porque Este Le vamos a cortar las uñas Y tiene como una infección de oído Hey buddy Tiene una infección de oído Y tiene como unas manchitas aquí Que le vamos a Arreglar Y aquí está mi hijo Mi hijo Mira este Mira este Para donde va Ese es el papá de él Y aquella Tira para atrás So Ustedes ven chicas Este 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 es mi Bayman I'm sorry Este es mi Bayman O nuestro Bayman Y esto Es el El que yo tenía antes Que se rompió Se extrayó So No lo dejen Las colors Del perro Esto No lo dejen nunca así Porque se dañan Se dañan Se rompen So Este Igual que aquel Pero este era en gris Y se me partió So Anyways Vamos para afuera Vamos para afuera Que lindo Estar Déjame enseñarle Chicas Que Sembré Vamos a ver Si algo pasa Hoy tengo A mi sobrino Que abrió Su compañía De landscaping Y viene hoy A hacerme La yarda Y a cortar Todo esto Vamos a preparar Esto para la semana Que viene Este Sembré Esta Aquí tengo Basil Basil Y parsley Acá La barra Que casi no la uso Para licor Pero esto Yo lo voy a cambiar Para el domingo Porque si lo voy a usar A mi Para la semana Que viene Este es orégano Que no sé Esto yo no creo Que ni es orégano Esto yo no sé qué Rosemary Estas son Red bell peppers Esto es una matita De tomate Si le saco Tres tomates Yo feliz Esta la puse aquí Pero no creo Que se me No sé Vamos a ver Esto es menta Porque no encontré La menta ya Así Entonces esta es Strawberry Que mi hija quería Hacer una strawberry Y yo no sé Si se pueden fijar Ya tiene un pequeño Strawberry aquí Miran Ahí se pueden ver Pero ahí hay un pequeño Strawberry Y Me iba a deshacer De este año Pero preferí Dije No No preferí Pero este Le di una mano De lavar De así de gato Y Lo lavamos Con el store Y todo Y quedó Bastante bien Yo dije Bueno A ustedes Se les saca jugo Por unos cuantos Porque esto está caro Por otro Uno o dos años más Vamos a ver La alfombra Ustedes saben Ya yo se la había enseñado En el último video Pero Estos colores se van A mí Yo quiero algo bien neutral Van a ver En el Ay perdón En el próximo video Cuando les enseñe al haul Las cosas que compré Para aquí Se va a ver más chic Más limpiecito Bueno Ya verán Entonces Para esta área Ustedes ven la silla Que tengo Ya tengo un set de tres Acá va Y el tent Perdón Acá abajo Va y el tent Perdón Acá abajo Va y el Tú sabes El tent que le enseñé Tengo esta sombrilla negra Que quizá la ponga por acá Acá arriba Si yo creo que la voy a poner Acá arriba No estoy segura Vamos a ver Y Vamos para aquí Este lado Aquí tengo El comedor Que lo puse Al lado de la cocinita Que supuestamente Yo digo cocina Pero es esto Sabe Esto yo lo quisiera cambiar Pero mi esposo No sé Mi esposo Se me está poniendo Tacañito Yo quiero cambiar esto Este Y quiero Esto lo lo voy a hacer Limpió el ayer Le pasó para Aguas Lo hubiera grabado Porque sé que mucha gente Le gusta esto Y él está ahora Preparando el grill Limpiándolo ¿Te cambiaste la batería? No, ya Ok Y ya este encontró Su casita nueva Le pusiste el hielo A eso Mira, mira, mira Él dice que le va a conseguir Otro sticker Que diga la bandera de Puerto Rico Y se la va a poner acá atrás Chicas, esto está perfecto Para el regalo de los padres Yo le dije Porque él cuando estaba allá Ahí caben como siete bolsas De esas ahí Este Yo le dije a él Que Él estaba como un niño chiquito Con eso Que lo quería Que lo quería No, no Que lo quería así No, mira que lindo Tú sabes Sobándolo mucho Y dije Si tú lo quieres Para regalo de los padres Ahí tiene Me dijo Ok Y fue lo que cogió So Con la cajita Con el light Y ahora empezó El memorio Que le voy a comprar El camino Y ahora A acostarme A tomarme el periódico A tomarme mi fenex Para dejarse unos traguitos So, chicas Yo las voy a dejar Dile adiós, baby Bye Happy Memorial Day Memorial Day weekend Este Esa mesita no se va a quedar ahí Obvio Porque esa mesita va para la yarda Esa le voy a hacer Ya ustedes van a ver Le voy a hacer Un Ay, ay Se ahogó el tequito Se ahogó el tequito Le voy a hacer Un Un arco de bomba Como mandé a buscar 144 bombas Ustedes van a ver Qué lindo va a quedar Mira, ahí se rompió Una bombilla Hay que cambiarla Esto se alumbra Bien bonito de noche, chicas Anyways Ya ustedes lo van a ver Ya la van a ver Oh, sí Quizás aquí le ponga Le ponga un cantito De noche Que él estaba limpiando So, anyways Las dejo Que pasen Feliz weekend Este Vamos a ver Si le grabo Más Durante weekend Aquí Vamos a terminar El vlog De hoy Me quiero un montón Y nos vemos En el próximo video Mi tengo JOHN Mi 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 confirmas